Un enfrentamiento se produjo este domingo entre agentes de la Policía Nacional y vendedores del denominado Mercado de la Pulga del kilómetro 12 de la Avenida Independencia, cuando estos intentaron operar nuevamente. Leticia Díaz nos cuenta que ante la situación, residentes en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez realizaron una parada cívica para evitar el retorno de los comerciantes. Entre bombazos y piedras se enfrentaron este domingo vendedores de la Pulga y agentes de la Policía Nacional, quienes acatan la medida de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste de impedir su estadía en el kilómetro 12 de la Avenida Independencia. Alegando que los vendedores mantienen la zona totalmente arrabalizada y contaminada, los residentes en sus cercanías se oponen a su retorno. ¡No queremos pulga! ¡No queremos pulga! Nosotros no estamos en contra de que ellos busquen su alimento, pero ya hace muchos años, ya hace muchos años en esto. Ya esto es una contaminación ambiental enorme, enorme por los cuatro costados. El kilómetro 12 es un área comercial, es un punto cardinal importante. Los domingos está cerrado, los muchachos no van al play, porque no pueden transitar, le atracan aquí, le quitan los guantes y se los venden a ellos mismos aquí en la Pulga, le quitan los bates, los bultos y después tú los ves vendiéndolos a ellos aquí mismo en la Pulga. Ya el síndico le va a buscar un lugar para colocar el tramo, para que ellos pongan su mercancía. Ya tiene lugar ya ubicado el síndico, pero ellos no entran en nada. Realizando una parada cívica, indicaron además que desde hace varios años lucharon para que el ayuntamiento desalocara a los comerciantes. Tenemos 18 años sufriendo, sufriendo este mal de la Pulga, en el cual esas personas vienen aquí, hacen su desorden, tiran las heces fecales, se orinan y nosotros no podemos caminar aquí en el 12, tenemos que romper brazos aquí cuando ellos están aquí. Gracias al apoyo de él estamos de acuerdo, porque queremos un espacio público y sea respetado también. El Cabildo de Santo Domingo Oeste suspendió el mercado a fin de trasladarlo a la autopista 6 de noviembre. El alcalde José Andújar anunció que en la intersección será construido un espacio de ornato para cambiar la imagen del lugar. Leticia Díaz, CDN.